El radical cambio de la reina Leticia por su sacrificio por la corona. La esposa del rey Felipe sabe imponerse con elegancia ante las circunstancias. Esta semana, la reina Leticia presidió dos importantes actos previstos por la corona española, y hemos podido apreciar de cerca el radical cambio que realizó en menos de dos días, es decir, en sus respectivos eventos de este pasado martes 5 de abril y el jueves 7. En su primera aparición pública, la monarca nacida en Oviedo demostró su belleza al natural, y sorprendió a todos en Reino Unido tras aparecer con su cabello canoso, por lo que los paparazzis no han tardado en capturar esta interesante imagen. Tal y como podemos observar en el colá superior, la sorpresa se dio después y más precisamente en el día de ayer, cuando la esposa del rey Felipe se presentó en Logroño con su melena completamente teñida. Sí, luce muy diferente. Pero eso no es todo. A raíz de su nuevo compromiso institucional, la reina consorte de España dejó entrever que sabe imponerse con elegancia ante las circunstancias y, si bien la naturalidad le duró poco, también es digno de admirar el sacrificio diario que realiza para mantener una imagen sobria por la casa del rey. La nuera de la reina Sofía brilla con luz propia en sus ceremonias públicas a la hora de llevar tacones y escoger sus looks, pero en ocasiones estos espectaculares stilettos también le juegan una mala pasada, y comienzan a notarse las pequeñas heridas que surgen producto de algún calzado con hebilla. Finalmente, según ha podido saber el Nacional, las miradas no sólo estaban puestas en la grandiosa apuesta estilística de la reina Leticia o los raspones que se apreciaban a simple vista, sino más bien en los moretones de sus tobillos. Tenía unos extraños hematomas que podrían ser debidos a una ruptura fibrilar, sentenció el medio citado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!